Para mí una persona creativa es la que dice voy a escribir algo y lo escribe. Dice voy a modelar algo y lo esculpe o lo modela. Yo creo que para mí eso es materializar algo que no existe. Sí vale la pena ser testarudo, en algunas cosas te va a llevar a cometer muchos errores, pero en otras el ser testarudo, el ser perseverante, creo que te va a ayudar a acabar cosas. Todo lo que empieces, acábalo. No importa si te vas a tardar, si tienes que cambiar las cosas, pero acábalo. No dejas nada inconcluso, no dejas nada medio. Si haces algo y lo disfrutas, puta, creo que eres exitoso pues.